¡Hola! ¿Cómo están? Hoy bien les traigo un nuevo video Y se trata de mis 14 favoritos de belleza para este 2014 La verdad es que me gustó bastante hacer este video porque tengo muchos favoritos Hay muchos productos que probé este año, demasiado diría yo Y que me quedaron gustando y lo más probable es que los vuelvo a comprar Otros me llegaron y los tengo recién noveditos Así que si quieren ver mis favoritos de este 2014, sigan conmigo Lo primero que les voy a mostrar, y la mayoría de estos productos los han visto bastante este año en mis videos Es este delineador de Kat Von D Hablo de él siempre, de verdad es el mejor delineador de la vida Junto con el que me acaban de regalar, que es el que tengo hoy día Por eso el delineador dramático porque es la primera vez que lo uso Que es el de The Real de Benefit, que es buenísimo también Y lo pueden encontrar aquí en Chile A diferencia de este que lo ven de Sephora Yo no sé si en otros países que tenga Sephora lo más probable es que lo traigan Pero acá en Chile no Y es un delineador tipo plumón Que deja una línea pero delgada, gruesa, como tú quieras Tiene muchísima precisión y dura mucho Es el único delineador junto al que tengo hoy día Que no se me corre para nada Lo siguiente sí lo pueden encontrar aquí en Chile Y es una base bastante económica Le he mostrado 8 por mil veces Y es la Match Perfection de Rimmel De hecho es la misma que utilicé en el maquillaje En el tutorial de Navidad, que les voy a dejar el link abajo Y es en el número que utilizo yo, es el 202 Nude La compré en la farmacia humada y cuesta aproximadamente unos 4 mil pesos 5 mil pesos por ahí, no estoy muy segura Y es buenísima para el día a día Es de una cobertura media Lo que les voy a mostrar ahora, también lo pueden encontrar acá y en otros países Es de la marca The Balm Es el Bahama Mama Es uno de mis contornos favoritos por ser mate Por ser para morenas y para personas de piel más clarita Depende de la cantidad que ustedes utilicen La verdad es que queda súper súper lindo Define el contorno como debería No lo deja así ultra brillante ni ultra oscuro Es como natural Y si utilizas más obviamente puedes dar más profundidad Tiene un valor de unos 10 mil pesos chilenos Que son como unos 20 y tantos dólares por ahí Y es buenísimo, se los recomiendo Y dura muchísimo, la verdad es que yo lo uso casi todos los días Porque obviamente tengo otros tipos de otros contornos distintos de otras marcas Y aún así parece que estuviera nuevo Lo siguiente es algo que siempre escuché que era bueno Pero este año hice el descubrimiento Ya que pude viajar y lo compré un poco más económico Y es el Pro Longwear Concealer de MAC Yo utilizo el color Que siempre me lo preguntan NW25 Y la verdad es que es un tono que me queda súper bien Hay muchas veces que utilizo un poquito de corrector En las zonas que son necesarias Y luego sello con polvo Y ese es mi maquillaje de día Dura todo el día Lo único que no me gusta Que también lo he escuchado muchas veces Es que cuando uno hace pan Para sacar el producto Sale mucho Y la mayoría de las veces pierde producto Así que quizás es bueno tener como un frasquito Y ir haciendo pan ahí Para no perderlo Ya que ultra económico este corrector no es No sé cuánto hará tan Chile Pero debe estar como entre los 20 mil pesos chilenos Una cosa así Y hay muchísimos tonos Ya, tengo una máscara Esta es completamente nueva Me llegó para navidad Y es la Day Real de Benefit Es una máscara que A pesar de no decir ser prueba de agua No se corre con nada Cuesta bastante sacarla Pero con el desmaquillante de neutrógena No tendrás problema Sabe todo Tiene un pincel Y si no lo quiero abrir Pero es una brocha sintética Como tipo cactus Que le digo yo Deja las pestañas con volumen Bien definidas Eso sí Hay que agarrarle un poco el truco De cómo usarla Porque la primera vez que yo la utilice Que incluso creo que tengo Una primera impresión en Youtube Les voy a dejar el video abajo Si lo encuentro No me quedaron como me gustaría Y a medida que pasaron los días Donde yo iba usándola Cada vez más Las pestañas me quedaban así Pero perfectas No la he quedado abrir Porque está nueva Y tengo hartas otras Máscaras de pestañas nuevas O sea Abiertas Entonces como que No quiero abrir esta Para que se me eche a perder Así como ya Tan rápido Así que por eso no se las muestro Pero de todas formas Les voy a dejar el video abajo Y otro producto De Benefit También me llegó para navidad Pero lo utilicé todo el año Es el Porefessional De Porefessional Es un primer Que hace que Minimice los poros O sea Obviamente no los elimina Eso es imposible Pero los rellena un poquito Tiene una fórmula Así como de silicona Deja la piel mucho más suave Así que la base Y todo el maquillaje Dure más Es un poco Carito Creo que vale como Unos 21 mil pesos Chile ¿No? Pero la verdad Es que Lo conviene así 100% Es una inversión Si a ti te gusta el maquillaje Si tú tienes problemas Con los poros O que se notan mucho Porque es buenísimo Y la verdad es que A mí me duró Prácticamente todo el año Incluso después lo corté Porque alguien me dijo Córtalo y proyecta Lo que tiene adentro Y me duró mucho más De lo que yo pensé Que me iba a durar Y este lo usé Vivía Lo acabo de abrir Y me fascina Es un muy buen producto Lo siguiente es un producto Ya más de farmacia Que todo el mundo conoce Fue como revolución Este año en YouTube Y es la Comfort Zone Una paleta de sombras De la marca Wet n Wild Aquí Chile llegó A principios de años Más o menos Junto a otras marcas Como Rimmel Y es buenísima Tiene eso sí Puros colores con brillo No hay ninguno mate Pero esa línea de acá Es la que yo más utilizo Me saca muchísimo apuro Especialmente ese color Que lo utilizo simplemente Solo Y con máscara de pestaña Y salgo a la calle Y los verdes la verdad Es que son muy muy lindos Tienen una segmentación buenísima Para hacer de farmacia Les voy a hacer un swatch Ahí hay un swatch Es súper súper bueno Y este color de acá Que es como un verde Medio tornasolado Lo encuentro hermoso Entre un verde y un café Así que se las recomiendo Vale como 4 mil pesos chilenos Incluso nosotros regalamos Una en el sorteo Que la chica ya recibió su premio Por las que se han preguntado Y es buenísima Se llama Comfort Zone Es del número 738 De Wet n Wild Yo terminando con maquillaje Porque los siguientes Son productos más como De cuidado personal Es este labial Que me encanta Es de la colección L'Oreal También salió este año Aquí en Chile Y en otros países Y se llama Collection Prepaid by En este caso Yalo Que es el nude perfecto Para las morenas La verdad es que yo Le he sacado el jugo Está acá Les voy a hacer un swatch igual Es un nude hermoso Ahí tengo un tatuaje De estos Que están de moda Quería probar a ver Cómo quedaban Y la verdad Es que es súper versátil Lo puedes utilizar Con looks así como Súper violitas O disimulados O con cosas así como Más delineados Y smokey eye Y queda hermoso Si los recomiendo Incluso para las blanquitas También Pero creo que hay otro No recuerdo su nombre Que es mejor para la tés blanca Este es especial Para las tés morena Porque Jailo obviamente Tiene tés morena Y me encanta Y no es tan caro Debería darle como 4000 pesos chilenos Aproximadamente Lo siguiente Ya es como más Para el cuerpo Y es una colonia Que yo creo que Si ustedes han visto Mi canal este año Y los videos que he hecho Saben que me gusta Se llama Love Spell De Victoria's Secret Llegó Victoria's Secret Aquí a Santiago Todavía hay niñas Que lo venden en internet Obviamente Y es exquisito Es uno de mis Olores favoritos De Victoria's Secret Dice que tiene Cherry Blossom Y peach Y Es dulce No sé Me encanta Y la verdad Que ya es como Tercera gota Ya que utilizo Esta La compré Cuando fui a Estados Unidos Pero la rellené Con una que me regaló Canenas Facham Que de verdad Muchas gracias Y le he sacado el jugo La uso todos los días Después de salir de la ducha Incluso utilizo la crema Y también hay espuma Para afeitar Si no me equivoco Para afeitarse las piernas Otro producto Que en este caso Es para el rostro Lo descubrí En febrero En febrero de este año Cuando fui a la Sofri A la zona franca de Iquique Y es el tónico de Clinique El número 3 Que es para piel mixa La verdad Es que segunda botella Que utilizo Utilicé Esta La anterior Y entre medio Por lo menos dos botellas Por año Por lo menos a mi Y yo lo uso todos los días En la mañana y en la noche Y es exquisita Lo que si tiene mucho olor a alcohol Pero de verdad Deja la piel Así como limpia Como No se Me encanta la verdad Que si ustedes Han utilizado los tónicos de Clinique Van a entender Lo que estoy hablando Y no se cuanto Puestara acá Aquí dice que vale 23 dólares Porque lo compre En ¿Cómo me lo compre? En Panamá creo No, no en Panamá No me acuerdo donde lo compre En Bogotá lo compre 23 dólares Y el cancillo debe estar Más o menos al mismo valor Y es buenísimo Y hay para piel mixta Para piel normal Y para piel grasa Si no me equivoco Así que lo pueden ir a buscar Si ustedes tienen una piel Distinta a la mía Otro producto para los ojos O sea Para el rostro Que utilicé bastante Este año Y lo sigo utilizando De hecho este está nuevo Es el Pigment Clarke Eyes De la Rochefose Me lo regaló Una tienda Y la verdad Es que desde ese momento No lo he dejado utilizar Es un contorno de ojos Que además Es tratamiento No sé si les podría decir Que me ha disminuido las orejas Siempre hay orejas Las ojeras así como en gran cantidad Pero me deja súper hidratada Esa zona Antes de utilizarlo Tenía otros contornos Que ya ni recuerdo cuál eran Pero me dejaba seco a caer Y me molestaba bastante Y esto ayuda A las arrugas prematuras Ya que tengo 25 años Y aquí hay que empezar a apoyarse Y es buenísimo Dice que es Es un tratamiento Para las ojeras Y si ustedes tienen ojeras Oscuras como yo Se los recomiendo Mil por ciento Ya Este producto La verdad Que es para el cabello Y ha sido también Una polémica En YouTube Y en Chile Porque la verdad Es que hay pocas tiernas Que ya lo venden Lo descontinuaron Y es el Unique One Que es para el pelo Tiene millones de efectos Parte de esos efectos Es de ser Protector de calor Ayuda a que crezca Un poco más el pelo Controla el frizz Millones de verdad Que podría moler Toda la tarde De los efectos que tienen Es como la cuarta botella Que utilizo Hay dos colores El rojo y el blanco El blanco huele a coco Y el rojo es Como un olor a perfume A típico producto de cabello Y esa es la única diferencia Que tienen los colores Y se me está acabando Y lo voy a ir a buscar Pero todavía me han dicho Que en algunos Inter salón Aquí en Chile Lo encuentran Pero si no Hay páginas de internet Que lo mandan a Chile Así que obviamente Yo creo que sale un poco más caro No estoy seguro Si Vamos a almorzar ¿De almorzar? Y el otro producto Para el cabello Que también lo descubrí Este año A final del año pasado Es el Clean Freak De Not Your Mother Es un champú en seco Esta es la botella Más grande que tienen Tiene 198 gramos Y yo lo utilizo No solamente Cuando tengo el pelo cochino O sea no cochino Sino que El segundo día De lavado de cabello No me lo lavo todos los días Sino que también En la noche Cuando quiero salir Y quiero tener más volumen Aumenta el volumen En gran cantidad Tengan cuidado Eso si Si tienen el pelo oscuro Como yo De difuminarlo bien Porque si no Va a parecer que tienen caspa Porque queda blanco Así que si lo saben usar La verdad es que le pueden sacar Mucho partido Y acá en Chile Lo pueden encontrar En Republic of Beauty Y vale aproximadamente Unos 8000 pesos chilenos Si no me equivoco Y es buenísimo Y esta botella Dura pero un montón Y ya terminando Los favoritos Los 14 favoritos Del 2014 Tengo unas peinetas También Ultra conocidas Este año En Youtube Son mucho más antiguas Pero llegaron a Chile Y el boom de estas peinetas Fue este año Y son las famosas Tangle Teaser Tengo dos Esta es original Es la grande Está llena de pelo No me peiné recién La verdad es que Tiene una forma Como ergonómica Se llama Que permite Que uno lo agarre Con mucha más facilidad No bota tanto O sea no te tira Tanto el pelo Así que si tienes como dificultad Y que se te cae mucho Te lo recomiendo Esta esta que es la típica Hay una para la ducha incluso Y esta que son de viaje Esta eso si Es imitación Les voy a dejar el link abajo De la tienda Donde las compré Y viene así Y es para llegar a la cartera Tiene Obviamente es más chiquitita Y la compré en dorado Y la encuentro muy linda Y para hacer imitación La verdad es que Es bastante parecida Así que eso Esos fueron mis productos De el 2014 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!